Así es amigos repulamideños Como el nombre de este video lo indica Me encuentro esperando a Santa Claus En vísperas de Navidad Para poder arrebatarle su trineo Y quedarme con todo Sí, lo dejamos acá En cuanto llegue, lo voy a atrapar Lo cual me recuerda a lo que pedía Santa este año Un Charmander de verdad Un coleccionable del Joker El nuevo Zelda Pile 3DS Una noche con Katy Perry Un millón de dólares para pagar la noche con Katy Perry Y de acuerdo a lo que ustedes me dijeron en el video pasado Veamos lo que ustedes le pidieron a Santa Me gusta su estilo Creo que ya no puedo esperar despierto Me voy a dormir Algún día Santa Algún día Me pareció escuchar algo allá abajo en la sala de mi casa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.